Música Bien, estamos aquí con vos de programa Televisito. Está nuestro amigo Brian, pelado número uno. Estoy yo, pelado número dos. Ahí está el Cerro Arenas. Allá no se ve por el sol, pero estamos acá en San José. Música 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 Ahí vienen los compañeros disfrutando de que no haya nieve. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!